Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo y me acabo de encontrar la raíz de oro, también conocido como chilcuague, una planta medicinal con increíbles propiedades medicinales. Es una planta medicinal nativa de México y se ha utilizado a lo largo de la historia no sólo de forma medicinal, sino también por sus propiedades culinarias. En algunas regiones del país la preparan en salsas y guisos. Es una planta compuesta que no crece mucho, andará entre unos 30 y 70 centímetros, difícilmente alcanzará el metro de altura. Sus flores son muy vistosas de color amarillo, sin embargo, sus propiedades medicinales están en su raíz que es larga y de sabor picante. En la medicina tradicional se utiliza la raíz para el dolor de muela, por lo cual se recomienda tenerlo siempre a la mano. Se consigue la raíz así tal cual en tiendas naturistas especializadas en plantas medicinales. Incluso Jorge y Homero Adán, en su libro Plantas curativas del noreste mexicano, sugieren que al sentir el dolor en la muela, se mastique de 2 a 3 centímetros de la raíz para que el jugo penetre en la encía. Después se escupe el bagazo, la lengua se adormece un poco, el sabor es un tanto picoso y produce mucha saliva, disminuyendo notablemente el dolor y evitando una infección más grave. La raíz de oro o chihuahue también se utiliza cuando se presenta dolor muscular. En este caso, se debe dejar macerar la raíz en alcohol de caña por lo menos un día completo para aplicar en forma de compresas en las zonas afectadas. También este preparado ayuda en casos de dolor articular, así como para entumecimiento y sensaciones de ardor en la piel, gracias a sus propiedades analgésicas y anestésicas. Bien, me despido, mi nombre es Víctor Hugo, nos vemos en el próximo programa. Chao.